Tornada, vení a buscar tu fiel errante, de cifrita y caminante. En todo tu compañía, solo llevo la guitarra como amante en esta vida. Si su boca me brindara, el beso de la alegría, entonces yo cambiaría mi voluntad por quererte. Tornada, vení a buscar tu fiel errante, de cifrita y caminante. En todo tu compañía, solo llevo la guitarra como amante en esta vida. ¡Venga, vení a buscar tu fiel errante, de cifrita y caminante. Tornada, vení a buscar tu fiel errante, de cifrita y caminante. En todo tu compañía, solo llevo la guitarra como amante en esta vida.